Solo aspiraba un premio, el principal, a mejor elenco, y Black Panther se lo quedó durante los 25 entregas de los Screen Actors Guild Awards, que se llevaron a cabo en el Shine Auditorium de Los Ángeles, California. El filme de Marvel dio la sorpresa y dejó fuera a la gran favorita, A Star is Born, protagonizada por Lady Gaga y dirigida por Bradley Cooper. Gain Close, Patricia Arquette, Sandra Oh, Rachel Browson, Darren Criss y Maserala Ali reafirmaron su trabajo al llevarse cada uno un premio. Frente a la audiencia, Charlie Bosman habló sobre la condición de los afrodescendientes que han enfrentado en la industria por falta de papeles. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Santa Bárbara Suites y Hotel. Disfruta este puente de febrero y escápate a la playa. Nosotros te regalamos la cuarta noche gratis. Master Suite desde $1,475 pesos. www.manzanillosantabárbara.com Master Suite desde $1,475 pesos. 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 Master Suite desde $1,475 pesos.